Condiciones. Rector Rondón informó que el CNE debe disponer de suficientes máquinas para la recolección del 20% de voluntades. Ilegal. Ministro Ricardo Molina rechazó aumento de pasaje a 60 bolívares. Se mantiene la crisis. Falta de insumos médicos afecta cada vez más a trabajadores del sector salud en Zulia. En busca de un acuerdo. Vicepresidente de la República ratifica disposición al diálogo con la oposición. Jornadas de salud. Más de 2.000 personas beneficiadas por donativos de la Asamblea Nacional. Siria afectada. Al menos 12 personas murieron en un bombardeo a esa nación. Corrupción deportiva. Caso de Rafael Esquivel tiene fecha para su juicio. Arrasó en nominaciones. Game of Thrones obtuvo Emmy como mejor serie de drama. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Bienvenidos a la presente de emisión de Noticiero Benevisión. Carolina Zulbarán y Milagro Zambrano estamos listos para llevarles las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas del día. Comenzamos. Luis Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral, informó que los centros de recolección del 20% de manifestaciones de voluntad para convocar el referéndum revocatorio deberían estar ubicados según densidad de la población. Ratificó que deberían ser nacional y con máquinas suficientes para atender a todos los electores inscritos. Lirio Pérez con los detalles. El rector Rondón aseguró hablar como ciudadano consciente de que aliviar la crisis del país implica garantizar el ejercicio de los derechos políticos. Insistió en que la recolección del 20% debería ser nacional y no por Estado. Recordó que así fue en el referendo del año 2004. De la simple lectura del artículo 72 se desprende claramente lo que tiene que ver con que este inicio de este procedimiento corresponde a ámbito nacional cuando claramente determina que corresponde al 20% de las manifestaciones de voluntad de electores inscritos en el registro electoral de la circunscripción inherente al cargo. Sobre la cantidad de máquinas afirmó que el CNE debe disponer las necesarias para que cualquier venezolano inscrito en el REP pueda sumarse a la solicitud del revocatorio. No está de acuerdo con las dos propuestas de la Junta Nacional Electoral. Señalaba dos escenarios, el primero de 4.080 máquinas y el segundo de 5.392 máquinas. No son suficientes para que los venezolanos puedan expresarse de forma adecuada y por eso lo vinculaba con la reciente experiencia del 1% que a mi juicio no ha sido una de las más afortunadas por parte de disposición técnica del Consejo Nacional Electoral. El directorio aprobó que para la recolección del 20% no se repetirá la distribución de máquinas de la etapa de validación. No hay nucleación. En este caso el elector no va a estar direccionado hacia un centro en específico. El elector va a poder trasladarse a un centro de votación dentro del municipio. Aunque la normativa dispone que el horario es de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 de la tarde, el rector mencionó que en 2004 y en otros procesos el CNE ha extendido la jornada hasta que hubiera electores en cola. Desde el Consejo Nacional Electoral, Lirio Pérez, Noticiero Benevisión. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, calificó de ilegal el cobro de 60 bolívares en el pasaje por parte de algunos transportistas. Las tarifas que están actualmente en vigencia son las publicadas en marzo en Gaceta Oficial, en marzo de este año. Es decir, no es legal, no está en el marco del trabajo conjunto que se ha venido haciendo con los transportistas y las transportistas un aumento intempestivo del precio del pasaje en ninguna parte del territorio nacional. El ministro también adelantó que próximamente sostendrá una mesa de trabajo con los transportistas para continuar evaluando el precio justo del pasaje. Juan Carlos Caldera, representante de la mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, ratificó la solicitud que ha venido haciendo la coalición opositora de que todos los integrantes del registro electoral estén habilitados para ser convocantes de un eventual referéndum presidencial. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. Expresó Caldera que todos los ciudadanos inscritos en el registro electoral tienen el mismo derecho a manifestarse al momento de convocar la activación del 20%. Recordemos que esto va a ser un proceso de tres días en donde todos los venezolanos, indistintamente si firmaron o no firmaron, si le validaron la firma o no se la validaron, si fueron o no, tienen derecho a participar. Para esa cantidad de venezolanos, repito el número, 19 millones y mil venezolanos, es que estamos pidiendo que se active, se despliegue la infraestructura electoral del Consejo Nacional Electoral para atender a la totalidad de los venezolanos. Indicó el representante de la MUT que el máximo ente electoral del país es el garante de los derechos políticos de todos los venezolanos. Que los venezolanos se les escondan las máquinas, que los venezolanos tengan que sortear ríos, obstáculos, someterse a 24, 48 horas de cola. Lo que estamos es luchando para que Venezuela decida, para que Venezuela sea con la fuerza del voto, de la manera más nítica, que hable un pueblo en democracia, quien determine su futuro. Caldera señaló también que la Mesa de Unidad Democrática se encuentra en sesión permanente, evaluando las condiciones que ha puesto el ente electoral para la realización de la convocatoria. Juan Carlos Caldera manifestó que la Mesa de Unidad Democrática seguirá abogando porque el mecanismo constitucional se realice bajo la circunscripción nacional, como lo establece la Carta Magna Venezolana, durante lo que queda de este año 2016. Desde el Consejo Nacional Electoral, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. El gobernador del Estado de Anzuategui, Nelson Moreno, solicitó la intervención del Cuerpo de Seguridad de Polianzuategui tras el desvío y saqueo de un camión de harina panadera por parte de los oficiales. Nina Martínez nos informa un poco más. El pasado viernes arribaron al Estado 200 sacos de harina panadera en un camión 750 que conducía José Maluenga y tres acompañantes, cuando fueron interceptados y privados de libertad por parte de funcionarios del Departamento de Orden Público del Estado. Este grupo de funcionarios trasladan el camión de harina de trigo, cargado con harina de trigo, a estas instalaciones, a la sede de la Comandancia General de Polianzuategui. Lo trasladan, donde, de acuerdo a la información que se suministra, estaban esperando dicho camión entre 15 y 20 personas más. Entre civiles y funcionarios, esperaron el camión 750. Moreno repudió la actuación de los funcionarios quienes saquearon el camión dentro de las instalaciones de la Comandancia General de Polianzuategui, por lo que nueve oficiales se encuentran detenidos. Ayer se le solicitó a todos los funcionarios que tienen cargo de dirección en la Policía del Estado que todos colocaran el cargo a la orden. Me refiero al director de la Policía del Estado de Anzuategui y al resto de los directores, entre los cuales está el jefe de operaciones. Finalmente, el gobernador encargado, Nelson Moreno, informó que se mantendrán los operativos en las calles, esto a fin de mantener en tranquilidad a toda la comunidad. Desde el Estado de Anzuategui, Nina Martínez, Noticiero Benevisión. Enrique Capriles, gobernador del Estado de Miranda, decretó crisis alimentaria en esa entidad y responsabilizó al Gobierno Nacional de todos los padecimientos que enfrentan los mirandinos y los venezolanos. El primer mandatario regional aseguró que tan graves son los problemas alimentarios en esa entidad como los que existen en el resto del país. Venezuela está en una crisis humanitaria. Se lo mostraba ahora que usted en el país, el alimento que dan a través de los CLAP es menor. Solamente 10% de los venezolanos reciben la bolsa de comida que usted tenga, que 17% de la gente diga que la comida la saca de la basura, es una situación que demuestra que estamos en un país en emergencia. Enrique Capriles también criticó la reunión de los países no alineados realizada en la isla de Margarita y la calificó de fracaso. Enfatizó que la mesa de la Unidad Democrática anunciará en los próximos días las acciones que se van a desarrollar para seguir en el camino que haga posible la realización este año del referéndum revocatorio presidencial. La gobernadora del estado de Monagas, Jelitze Santaella, informó que los containers de comida que están arribando al puerto de La Guaira son exclusivamente para la entidad monaguense. Destacó que una vez estén todos los alimentos en la región, se distribuirán a las organizaciones populares denominadas CLAPs. Indicó que sostendrán una reunión con todos los restaurantes del estado de Monagas, especialmente con los de la ciudad de Maturín, para facilitarles los insumos. Estamos hablando de más de unas 2.000 toneladas de alimentos por rubro que deberían estar llegando de aquí a el cierre del año. ¿Qué rubro estamos atendiendo? Arroz, pasta, aceite, azúcar y algunos de tipo personal. Con respecto a la situación en la que se encuentra el Parque Zoológico, La Guaricha expresó que nombrarán una comisión que atienda directamente a la institución. Más de 150 animales que hacían vida en ese parque y eso lo vamos a nombrar una comisión para nosotros atender ese tema directamente. En el estado portuguesa, en lo que va de mes de septiembre, se han registrado ocho muertes de recién nacidos en el área de neonatología del Hospital Universitario Doctor Jesús María Casal Ramos de Acarigua, Araure. Harlis González tiene la información. Señalaron que han comprobado que estas muertes se han producido por sexis debido a que el área de neonatología no cuenta con las condiciones necesarias necesarias para atender a los recién nacidos. Llevamos ocho recién nacidos, ¿verdad? Con decesos por sexis y comprobadas. No es que es sexis por clínica, comenzamos con sexis por clínica, ya después la sexis ya es corroborada con los hemocultivos, se nos ha escapado de nuestras manos, de verdad que no es nada más, o sea, no es que quieran decir que es la prematuridad, no es prematuridad lo que tenemos, es contaminación. Ante esta situación irregular que se viene presentando, acudirán a los organismos competentes para efectuar las denuncias correspondientes. Tenemos el consultor jurídico del Colegio Médico que va a hacer con todo ese dossier una denuncia a la Fiscalía, a la alumna, para acusar a las autoridades del Hospital Jesús María Casal Ramos de homicidio simple e intencional. Aún sabiendo que hay problemas en neonatología, no han hecho nada para solucionarlo. Por último, exigieron a las autoridades competentes que tomen los correctivos necesarios para evitar que existan más decesos en esta área. Desde el Estado portuguesa, Harlis González, para Noticiero Benevisión. El defensor del pueblo, Tarek William Saad, informó que hay 33 mil privados de libertad en calabozos policiales y 2 mil en instalaciones militares. Hizo un llamado para que se aceleren los procesos judiciales en el país. Yo estoy en contra de cualquier tipo de aislamiento, de incomunicación a cualquier privado de libertad, porque si ya de por sí estar privado de libertad es un tema fuerte, que te aislen, que te incomuniquen, no es lo correcto, a menos que tú cometas, imagínate, un delito dentro de la cárcel o de la estación de policía que te amerita eso. Saab también aseguró que se ha detectado corrupción alrededor de la venta de alimentos con participación interna de efectivos policiales. No podemos generalizar, pero efectivamente, estructuralmente, yo creo que se ha creado un sistema de corrupción alrededor de la venta y la reventa de alimentos. El defensor negó que las condiciones de reclusión de la activista de voluntad popular, Yongo y Coechea, correspondan con las denuncias emitidas por sus familiares. En Zulia, trabajadores del sector salud se declararon en cierre técnico debido a las deudas que mantiene el Ejecutivo Regional desde 2013. José Leonardo Nava nos amplía la información. Los gremios de enfermería, nutrición, odontología y bioanálisis aseguran que la operatividad en la mayoría de los hospitales es cada vez más reducida, lo que incide en la atención y tratamiento de algunas enfermedades crónicas. Exhortaron tanto al Ejecutivo Regional como al Ministerio de la Salud a tomar cartas en el asunto. Nos preocupa que hoy un paciente llegue a un ambulatorio y de noche por la inseguridad están cerrados. No hay agua potable, las instalaciones están deterioradas. Los profesionales de la salud informaron que el próximo jueves entregarán un documento al propio gobernador del estado Francisco Eras Cárdenas en el cual detallan cada una de las exigencias gremiales. Aseguran que de no ser atendidos están dispuestos a paralizar sus actividades por 24 horas. En el estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero. Benevisión. Continuamos en esta entidad. Autoridades de salud de la entidad inspeccionaron los trabajos de construcción del centro oncológico del estado Zulia. Se espera que luego de su apertura se beneficien 300 personas diariamente que padezcan de cáncer. Gabriela Arias, presidenta de Fundasalud, y Richard Hill, secretario de salud, estiman que la obra será concluida en su totalidad en dos meses. Las autoridades informaron que llegarán progresivamente los equipos especializados de alta calidad. El oncológico contará con dos bunkers de teleterapia, uno de branquiterapia y otro de tomografía. Trabajadores del parque zoológico La Guaricha, en Maturín, exigen la destitución del director Wilfer Piña. enfatizaron que desde que asumió este cargo, ha desmejorado la calidad de vida de los animales. Afirmaron que en lo que va de año han muerto más de 150 animales de diferentes especies. Enfatizaron que la comida se les entrega a ellos para la distribución y esta generalmente está en estado de descomposición. Los animales se están muriendo de hambre, las culacas están colapsadas, el puma está lleno de puras aguas negras. Exigimos que a dónde se va la recaudación que escogen aquí, recogen aquí dentro del parque. 150 animales han muerto aquí, 150 animales están muriendo desde esta gestión. Nosotros la recaudación de los días domingos, que es la mayor recaudación que está teniendo el parque, en estos 24 días, la recaudación se ha dedicado esos días domingos, exclusivamente el domingo, para lo que llamamos compras directas. Quiero aclarar que en ningún momento yo le dije a ellos, en este caso al medio de comunicación, de que hubo complicidad interna. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturis, ratificó que el gobierno está dispuesto a dialogar con la oposición, aunque advirtió que esto no significa que vayan a aceptar sus peticiones. Aquí hubo una iniciativa y hay una iniciativa vigente de los expresidentes y hubo un viaje a Dominicana. ¿Por qué no se dio? ¿Por qué se rompió? ¿Por qué se interrumpió? ¿Por qué no se desarrolló ese diálogo? Por nosotros. Por nosotros no fue. Ni va a ser. Nosotros estamos dispuestos a conversar. Ahora, conversar no quiere decir que nosotros nos vamos a entregar y que todo lo que nos digan va a ser. No, es conversar. Isturis considera que el impedir que Venezuela ejerza la presidencia pro-témpore del Mercosur responde a manipulaciones del gobierno norteamericano. Venezuela cuando reclama o asume la presidencia del Mercosur no lo hace imponiéndose a nada. Se hace simplemente cumpliendo lo que establece el protocolo y Brasil con toda la dictadura que tenga, Argentina con todo el gobierno de oposición que pueda tener contra nosotros, Argentina tiene que respetar el protocolo y los países del Mercosur que respetan el protocolo. Ahí lo que hay es una manipulación y ahí el imperio está forcejeando contra Venezuela. Allá, bueno, son gobiernos que se prestan porque son gobiernos títeres. El vicepresidente afirmó que están dadas las condiciones para abastecer el mercado nacional. Hasta mayo fue el peor mes. A partir de junio comienza un despertar. Julio fue mejor que el mes de junio y agosto fue mejor que el mes de julio y con toda seguridad septiembre va a ser mejor que agosto. ¿Por qué? Porque la única manera de nosotros garantizar el abastecimiento es importando y produciendo y ha mejorado la producción y ha mejorado las importaciones. En este momento nosotros tenemos más materia prima que en cualquier momento del año para procesarla. Por eso estos meses van a ser mejores que los meses anteriores. El alcalde del municipio de Chacao Ramón Muchacho afirmó que hasta la fecha no existe un diálogo real entre gobierno y oposición. Venezuela en este momento no hay verdaderamente un diálogo. Puede haber habido un par de encuentros, puede haber habido algunas conversaciones para unos temas técnicos, pero un diálogo donde están sentadas ambas partes con la verdadera convicción y motivación para llegar a acuerdos que nos permitan avanzar y superar esta crisis, eso yo no lo veo. Ojalá estuviéramos ahí. Yo no veo que en este momento haya en Venezuela un diálogo con posibilidades de llegar a acuerdos para superar esta crisis. El alcalde se considera que el oficialismo pierde tiempo en buscar la división y confrontación dentro de la mesa de la unidad democrática. Yo creo que a nosotros nos fortalece la diversidad de puntos de vista que hay dentro de la unidad democrática y además logramos conversar y logramos hacer acuerdos y hacer sacrificios para lograr esos acuerdos y lograr esa unidad. Distinto que en el oficialismo, en el oficialismo todo el mundo piensa igual. ¿Tú has visto alguien en el oficialismo que piensa distinto? El que piensa distinto se va del partido, se va, sale del proyecto político. Ramón Muchacho reiteró su mensaje de esperanza para la realización del referéndum revocatorio este año. Rechazó el lento accionar del CNE para llevar a cabo el proceso. Los gobiernos malos se van y los buenos también se van y nadie se queda. El único que se queda para siempre es este gobierno que está aquí. Entonces, al final nosotros lo único que estamos pidiendo es la oportunidad de manifestarnos y si el CNE y el gobierno se ponen de espalda a ese clamor, la mesa de la unidad democrática estoy seguro le dará conducción política a este proceso. A propósito de los diálogos entre la mesa de la unidad democrática y el gobierno nacional, el Partido Comunista de Venezuela pidió al presidente Nicolás Maduro que no solo converse con la oposición sino también con las fuerzas que apoyan el denominado proceso revolucionario. Así lo afirmó la secretaria general del Comité Central del PSB Elena Linares quien sostuvo que las bases de los partidos no han tenido reuniones con el Ejecutivo Nacional desde el año 2015. Puntualizaron que ante la necesidad de negociación no necesitan actores internacionales para sentarse en mesas de diálogo. ... proceso bolivariano. Para poder llegar a un acuerdo de qué es lo que tenemos que conversar con la oposición o con la derecha sobre qué intereses. Y nosotros siempre hemos defendido que todas las conquistas durante lo largo de estos 17 años que ha tenido el pueblo ninguna se puede negociar. El PSB no descartó la realización de un referendo revocatorio pero indicó que solo podrá realizarse siempre y cuando la oposición cumpla los procesos reglamentarios solicitados por el Consejo Nacional Electoral. Juan Miguel Mateus diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad destacó que el gobierno de Nicolás Maduro no tiene sensibilidad por la crisis que vive Venezuela. Asimismo señaló que la oposición continúa firme para que el revocatorio presidencial ocurra este año. El parlamentario manifestó que la actitud de los miembros del gobierno nacional siempre ha sido de burla contra los venezolanos. enfatizó que la rectora del CNET Vizay Lucena no dijo o no dio la cara este 13 de septiembre por lo cual están atentos ante el pronunciamiento que tenga el organismo electoral el día de hoy. La gente lo que dice es en vez de estar pensando en pajaritos preñados de la ONU la gente lo que dice es quiero comer mejor quiero que los realitos me alcancen quiero que haya medicinas y quiero que no nos maten que no tengamos miedo a la AMPA que no seamos víctimas de la violencia. Con respecto a la situación del país con el Mercosur y la cumbre de los países no alineados el diputado Mateus indicó que el presidente Nicolás Maduro se está quedando sin respaldo de organismos internacionales esto debido a las acciones que a su juicio son arbitrarias expresó que la prioridad debe ser la producción y el abastecimiento. Los venezolanos no comen tres veces al día eso es un drama según lo que ha dicho el mismo gobierno regional de Francisco Amelias un millón setecientos veinte mil caraboveños pasan hambre es decir setenta y seis por ciento de nuestro estado está en situación de hambre eso es carabobo que es Venezuela sesenta por ciento de los padres caraboveños tienen que dar su comida a sus hijos Eulogio del Pino ministro de petróleo y minería reafirmó que siendo un miembro fundador la organización de países exportadores de petróleo Venezuela tiene un rol protagónico en la defensa de un precio justo del crudo del Pino indicó que el costo de cada barril debería estar en setenta dólares para sostener el crecimiento de la demanda mundial la cual detalló es del noventa y cuatro millones de barriles diarios sin embargo estima que los precios actuales apenas permiten reponer sesenta y sesenta y cinco por ciento de la producción se tiene previsto que entre el 26 y 28 de septiembre los miembros de la OPEP se reúnan en Argelia para promover acciones conjuntas que apunten a la recuperación de los precios del petróleo como miembros del Mercosur los gobiernos de Argentina Brasil, Paraguay y Uruguay impulsarán acuerdos comerciales con la Unión Europea una decisión en la cual Venezuela no está incluida los cancilleres de los cuatro países fundadores del bloque evaluaron dichas negociaciones en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York a través de un comunicado exhortan a la integración del viejo continente a fortalecer su compromiso con las conversaciones además el documento señala que la próxima ronda de diálogos entre ambas partes se celebrará en Bruselas, Bélgica entre el 10 y el 14 de octubre según autoridades del estado Táchira en menos de dos meses podría ser retomado el paso de vehículos particulares por la frontera con Colombia la reapertura se logrará una vez se ha inaugurado el tercer puente internacional entre Táchira y Cúcuta y esa es nuestra meta que a finales de octubre pudiese estar aperturándose e inaugurándose el puente internacional Tienditas que ha sido construido con el apoyo de los dos países recordemos que este puente internacional tiene inversión venezolana y tiene inversión colombiana así mismo este martes se retomará el paso gradual del transporte de carga internacional en la frontera con Colombia específicamente por el puente internacional Simón Bolívar en el horario comprendido entre 9 y 12 de la noche que puedan cumplirse con esta apertura del transporte internacional cumplirse los controles migratorios aduaneros El presidente del partido Unión y Entendimiento Irán Gaviria acompañó una movilización que hicieron dirigentes opositores en Maracá y Estado de Aragua para exigir la realización del revocatorio según Gaviria el oficialismo se beneficiará si se activa el proceso refrendario este mismo año En la elección del 2012 y el año 2013 Nicolás Maduro perdió un millón 500 mil votos de los que Hugo Chávez le dejó y entre el 2013 y las elecciones parlamentarias del 2015 pierde un millón 900 mil votos ha perdido 3 millones 400 mil votos es también del interés del oficialismo que haya referéndum revocatorio en el 2016 Aragua con el referéndum revocatorio Richard Mardo coordinador regional de Primera Justicia pidió a las rectoras del CNE que se comporten como venezolanas en lugar de mostrarse como militantes de un partido político aseguró que las fuerzas democráticas de Aragua se mantendrán en las calles respaldando el revocatorio El equipo de Primera División del Fútbol Venezolano Trujillanos fue secuestrado y asaltado este lunes en la localidad de Boca de Uchire luego de que el autobús que los trasladaba fuera retenido por antisociales en su regreso hacia la entidad andina El equipo regresaba a su ciudad de origen tras caer por 2-1 ante Monagas cuando fue interceptado por los asaltantes a las 2 y 30 de la madrugada hora en la población ubicada en el estado de Anzuategui Los jugadores y cuerpo técnico informaron que fueron abordados por 6 sujetos con armas de alto calibre y subieron al autobús para secuestrar al grupo Los delincuentes robaron cámaras laptops uniformes zapatos y equipamiento deportivo Dos hombres resultaron muertos tras enfrentarse a comisiones de la policía municipal de Sucre cuando intentaban robar una quinta ubicada en la organización Santa Eduviges aquí en Caracas Euclides Sotillo nos cuenta más Joender José Rojas Piñango de 22 años y Gerald Alfonso Moreno de 21 en compañía de otros dos hombres avistaron a las 7 de la mañana en la calle 4A de la tercera transversal de Santa Eduviges a una doméstica que laboraba en esta casa dos de los hombres armados abordaron a la mujer y bajo amenaza de muerte la combinaron a ingresar y sorprenden a la dueña de la vivienda una septuagenaria alegando que se trataba de un robo durante minutos sometieron a las mujeres mientras buscaban objetos de valor están unos tipos con una cara de malandro dentro de los carros me voy a la media hora me llama la vecina que están los tiros dentro de la casa era efectivamente fue una cosa que la vinieron perpetrando desde la mañana fue totalmente hecho premeditado al percatarse de la situación los vecinos notificaron la irregularidad a Polizucre los otros dos hombres lograron huir no pudieron robar nada de la quinta Rocío sin embargo dentro de la vivienda quedó un explosivo que tenía uno de los sujetos por lo que también se presentó una comisión del SEBIN división de patrullaje motorizado y logran habitar dentro de la vivienda a dos sujetos quienes notan la comisión se enfrentan a la policía en el lugar se incauta una pistola igualmente una granada fragmentaria pero este no es el único caso de intento de robo a residencias acá en Santeduviges hace menos de un mes según los propios vecinos hombres armados ingresaron a otra residencia sometiendo a las víctimas y despojándolos de sus pertenencias en Santeduviges Euclides Sotillo Noticier buena visión Diana D'Agostino esposa del presidente del parlamento entregó donativos que a la fecha han ayudado a más de 2.000 familias venezolanas ante lo que consideró una crisis humanitaria y la inacción del gobierno nacional Diana Vázquez con los detalles D'Agostino destacó el apoyo fundamental de la empresa privada porque dijo que la asamblea nacional no cuenta con los recursos para poder llevar a cabo las diversas jornadas de salud esto nos está apoyando la empresa privada quien por cierto tiene mucho miedo de que se dé el nombre de las empresas que ellos representan para que no haya represalias contra ellos entonces hemos llegado a un punto en Venezuela realmente que hasta ayudar se ha convertido en prácticamente un secreto de estado también pidió que se abra un canal humanitario ante cifras alarmantes de fallecimientos por falta de medicamentos también hemos pedido que todas aquellas personas que tengan medicamentos que ya no están usando los donen seguramente ese medicamento que estas personas tienen en su casa y que ya no están usando pueden servir para salvar la vida de algún venezolano que la necesite con apoyo de Caritas y del hospital San Juan de Dios se realizará este sábado en la parroquia Sucra de Catia una jornada integral de pediatría para beneficiar al menos 300 niños de este sector desde el Parlamento Diana Vásquez Noticiero Benefición En materia internacional en Siria al menos 12 personas murieron en un bombardeo a un convoy con ayuda humanitaria destinada a la provincia de Alepo de acuerdo a fuentes de las Naciones Unidas el asalto destruyó 18 de los 31 vehículos de carga que formaban parte de una caravana organizada por la ONU y la media luna roja ambos organismos buscaban entregar insumos y asistencia a 78 mil personas en la zona de Aurán Alcubra el Observatorio Sirio de Derechos Humanos explicó que el envío de dichos cargamentos se efectúa mensualmente por su parte el gobierno de Estados Unidos responsabilizó a Rusia por el ataque Hacemos una pausa enseguida regresamos con más información No se retiren ya venimos El señor Simón Carrillo necesita con urgencia donantes de sangre de cualquier tipo las personas que deseen colaborar por favor comunicarse a los siguientes números telefónicos 0414-439-7464 y 0424-412-9922 Un aporte más de Noticiero Televisión por Venezuela Noticiero Televisión Información justa y balanceada Instituciones del Estado Venezolano del Área Social y el Fondo de Población de las Naciones Unidas elaboran un plan nacional para prevenir el embarazo precoz en todo el país Rengira Briceño tiene esta información Durante una mesa de trabajo en la Vicepresidencia de la República la profesora Dianora Martínez de Isturis insistió en la preocupación que tiene el Estado sobre este tema y aseguró consideran incluirlo en el nuevo diseño curricular escolar Nosotros hemos venido trabajando exponiendo todos los ministerios y exponiendo qué están haciendo en función de la prevención de embarazo adolescente y hoy queríamos saber el diseño curricular cómo se incluye esta problemática efectivamente en el sistema educativo Joana Paredes vice ministra de educación media aseveró que el proceso de transformación curricular es necesario e informó que en las escuelas y liceos se cumple con un plan de trabajo previo a lo que será el nuevo año escolar A partir de hoy se están haciendo reuniones mesas de trabajo con supervisores supervisoras directores directoras movimiento bolivariano de familia estudiantes para iniciar un plan en la mesa del vivir bien en el marco de la mesa del vivir bien para que toda la semana por lo menos los próximos 15 días estén llenos de cultura deporte formación El fondo de población de las naciones unidas en Venezuela espera contar con el apoyo de las instituciones teniendo en consideración que en el país de cada mil partos 101 son de madres adolescentes Voceros informaron que este plan se extenderá a escuelas y liceos de todo el país en un trabajo articulado con otras instituciones Desde la vicepresidencia de la república en Caracas Arrangira Briseño Noticiero Benevisión El foro penal venezolano denunció la demora de más de dos años en el juicio de los jóvenes detenidos el 8 de mayo de 2014 en el campamento instalado frente al programa de las naciones unidas para el desarrollo Alfredo Romero director ejecutivo del foro penal recordó que hasta la fecha el gobierno mantiene a 96 venezolanos privados de libertad por razones políticas precisó que el año 2016 se acerca al 2014 cuanto al número de detenciones de este tipo en el país no existen tribunales y eso lo podemos verificar claramente en cada una de las audiencias que hemos sido parte no existen tribunales que acaten digamos la ley y la constitución sino tribunales que siguen definitivamente instrucciones del régimen en términos generales en cuanto a la persecución o la utilización del sistema de justicia y del Estado de Derecho en pleno como mecanismo de persecución política familiares de los jóvenes detenidos afirmaron que la postergación del juicio es una evidencia de que no pueden demostrar la culpabilidad de los procesados Innovadores de América realizó la cumbre de innovación empresarial y la ceremonia de premiación del importante galardón en su tercera edición durante la actividad además de premiar los cinco ganadores de las categorías de ciencia y tecnología empresa e industria sostenibilidad y ecología educación y desarrollo social se realizó un reconocimiento a los denominados íconos y leyendas por su labor de investigación los innovadores quienes se alzaron con la distinción procedentes de Argentina Panamá, México y Colombia recibieron un premio de 50 mil dólares y el trofeo que los acredita como los nuevos innovadores de América Latina hacemos una pausa del regreso venimos con más información no se refiere se necesita con carácter de urgencia trangorex de 200 miligramos adactone de 25 miligramos laxis de 40 o 20 miligramos por favor comunicarse al número telefónico 0424 1006243 un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela Noticiero Venevisión información justa y balanceada El próximo 26 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Prevención de la Embaración Planificado Adolescentes entre las actividades para ese día y el Fondo de la Población de Naciones Unidas en Venezuela convoca el concurso nacional de cartas Ellas son el futuro La convocatoria consiste en que el público venezolano redacte una carta dirigida a una adolescente cercana con la que motive sus potencialidades para desarrollar un proyecto de vida ambicioso en el que el embarazo no sea el punto central de su vida futura bajo el lema Ellas son el futuro La edición 2016 del concurso pretende elegir propuestas de familiares profesores compañeros y amigos que animen a las adolescentes entre 12 y 19 años a considerar un proyecto de vida que plantee la maternidad como una opción y no por azar Cambiamos de tema 51 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte durante este fin de semana Entre los casos se contabiliza el crimen de un obrero identificado como Jonathan Ramírez de 28 años de edad en un centro hípico en Katia aquí en Caracas allegados a Jonathan Ramírez cuentan que había ido a jugar caballos el domingo junto a su sobrino de 16 años de edad en un remate en la calle de la lucha en Gran Movén Katia una vez que había ganado en una de las carreras fue sorprendido por hombres armados quienes irrumpieron al lugar y sin mediar palabras le dispararon había tenido según su padre problemas con otro hombre también de Katia semanas antes le dieron cuatro tiros mientras que el menor y dos personas más resultaron heridas una banda delictiva que aparecen en la zona sí señor una banda delictiva en Gran Movén y en Oropés a Katia hace poco se mataron a otro se caen a tiros a dietro y siniestra eso parece una ametralladora también este fin de semana fue hallada con cuatro impactos de bala Cangerlis-Yumillaica de 22 años de edad en la autopista Francisco Fajardo sentido oeste cerca de Antímano la joven fue supuestamente secuestrada de la Cota 905 y fue llevada al sitio donde fue ultimada no se descarta la venganza con este crimen se asciende a 120 las mujeres asesinadas en lo que va de año en la Gran Caracas un detective jefe del cuerpo de investigaciones científicas penales criminalísticas fue asesinado en Antímano para robar su arma de reglamento el funcionario identificado como Delvin Torres quien estaba adscrito a la división de vehículos se encontraba en Antímano cuando sujetos no identificados lo abordaron para robar su armamento resultando muerto en otro suceso en el Zulia al menos 12 personas perdieron la vida durante el fin de semana entre ellas la jefa de patrullaje de la policía municipal de Maracaibo Jayce Carolina Peña Manber de 43 años quien murió al recibir tres disparos por error durante un operativo de la policía nacional bolivariana mientras que en el estado de Anzuategui se registraron 17 muertes violentas entre ellas un funcionario de la policía nacional identificado como Ángel Osvaldo Jiménez de 26 años y su pareja Usleidis Rodríguez de 27 fueron asesinados en el club nocturno de la avenida Miranda en Barcelona momento de hacer una nueva pausa aquí en Noticiero Benevisión regresamos con más información La paciente Xiomara González necesita con urgencia ampollas Unasim de 350 o 750 miligramos para colaborar favor llamar al número 0426 710 9563 Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela En Estados Unidos el presidente Barack Obama solicitó a los ciudadanos de esa nación a no sucumbir al miedo esto tras los ataques registrados en Nueva York Nueva Jersey y Minnesota El mandatario aseguró que su gobierno hará todo lo posible para que se haga justicia El pasado día sábado en Horace de la noche unas 29 personas resultaron heridas tras una explosión ocurrida en el barrio neoyorquino de Chelsea Otro hecho similar ocurrió en Nueva Jersey cerca de una estación de tren Las autoridades detuvieron a un sospechoso identificado como Ahmad Khan Rahami de 28 años y de origen afgano El ejército de Siria declaró el fin de la tegua acordada por Estados Unidos y Rusia desde el pasado 9 de septiembre Las autoridades locales aclararon que fuerzas rebeldes no respetaron las condiciones del convenio Precisamente el gobierno de Estados Unidos afirmó que está preparado para prolongar la tregua en Siria con el fin de fortalecer la entrega de ayuda humanitaria en el país árabe En ese sentido el país norteamericano exhortó a Rusia a aclarar su postura sobre dicha iniciativa Hasta aquí la emisión de Noticiero Benevisión Recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta Ustedes deciden